Bienvenidos. Estamos en mi cocina. Hoy voy a hacer los crepes. Necesitamos la leche, la oliva, la sal, la levadura en polvo, el huevo, la harina y la mermelada. En el recipiente añadimos un vaso de harina, todo el huevo, media cucharilla de levadura en polvo, media cucharilla de sal y una cucharilla de oliva. Batimos los japoneses y añadimos leche. Después batimos de batidora. La masa es preparada. Luego vaciamos en sartén caliente la cantidad pequeña de masa y freímos. Las tardas preparadas podemos servir con relleno diferente, el requeso, la mermelada o nutella y después le aprovechen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!